En el momento de dar información de último minuto que por supuesto se genera en nuestro país frente a la sede del Ministerio de Salud, un grupo de saludistas protestan. A esta hora de la mañana por hoy nos comunicamos con Julio Hernández de nuestra unidad móvil que nos tiene los detalles completos de esta protesta. Adelante Julio. Desde horas de la mañana, trabajadores y ex trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han concentrado frente a las instalaciones de esta cartera, específicamente en el ingreso del Hospital Roosevelt en la zona 11 de la ciudad capital. Ellos han informado que se concentrarán frente a las instalaciones del Ministerio de Salud como protesta ante la no recontratación por parte de aproximadamente 2.000 trabajadores, quienes no se les renovó contrato al iniciar este nuevo periodo de trabajo en este año 2016, por lo que ellos están solicitando que estas personas sean nuevamente contratadas por parte de las autoridades de esta cartera. Asimismo, entre otras de las peticiones que ellos tienen es de que se dé el cumplimiento al pacto colectivo tal como lo han realizado durante varios meses. Ellos han venido acá representantes de diferentes departamentos de la República, han instalado algunas carpas, así como unas tiendas de campaña, donde pues ellos han asegurado que no tener hoy una respuesta positiva por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, pues ellos pernoctarán y continuarán aquí los días que sean necesarios. Se han podido observar también dos buses extraurbanos que han traído a personas de otros departamentos que son trabajadores y extrabajadores de esta cartera, específicamente el Ministerio de Salud, quienes han venido hasta este punto y que dicen que estarán acá bloqueando el carril de salida del Hospital Roosevelt como parte de esta protesta. Ellos han instalado lazos tanto a cercanías del ingreso hacia el Ministerio de Salud para impedir el paso de los vehículos que vienen a este nosocomio ubicado en la zona 11 de la ciudad capital. Han dado a conocer también pues que en estos momentos, en estas horas de la mañana, estarán realizando algunas diligencias la Junta Directiva de este Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y que posteriormente pues después del mediodía ellos estarán brindando información importante sobre los acuerdos a los que han llegado con las autoridades del Ministerio y pues de no tener una respuesta positiva, el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública continuará acá instalados frente al Ministerio de Salud bloqueando específicamente el carril de salida del Hospital Roosevelt en la zona 11 de la ciudad capital y que pues ellos posiblemente pernoctarán frente al Ministerio los días que sean necesarios hasta que sean escuchados y tengan una respuesta de parte de las autoridades. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.